Hola que tal amigos como estan? Que bueno verles nuevamente hoy dia jueves 20 Como estan todos? Espero que esten de lo mejor En este video vamos a hablar acerca de unas novedades Acerca de un servicio llamado Sync Time de Apple Que lo ha liberado el dia de hoy Fue publicado el dia de ayer 19 Y hoy jueves 20 fue publicado Y te lo quiero demostrar aqui mismo En una sala de prensa Apple publico O hizo un comunicado acerca de que Apple Previsualiza potentes actualizaciones De software diseñadas para personas con discapacidad Este nuevo servicio se va a llamar Sync Time En el cual se va a lanzar el jueves Osea hoy dia 20 de mayo Para conectar a los clientes del Apple Store Y Apple Support con intérpretes de lenguaje De señas de bajo demanda En el cual tenemos funcionalidades muy buenas Amigos no vamos a leer tanto en esto Sino que nos vamos a enfocar directamente a las funcionalidades Que tenemos y tenemos lo mas importante De esto es el Assistive Touch Para el Apple Watch Bueno aqui vamos a poder tener nosotros el Apple Watch Ya mas que todo poderlo manejar A traves de señas no? Ya sea a traves de movimientos O a traves de digamos asi unir los dedos O agitarlo De hecho te voy a presentar ahorita un video Que es tambien fuente de Apple Y vamos a leer un poquito Lo que trae esa nueva funcionalidad Para apoyar a los usuarios con movilidad limitada Apple ha introducido una nueva revolucionaria Funcion de accesibilidad para el Apple Watch Assistive Touch para WatchOS Permite a los usuarios con diferentes En las extremidades superiores del cuerpo Disfrutar de los beneficios de Apple Watch Sin tener que tocar nunca la pantalla o los controles Utilizando sensores de movimiento incorporados Como el giroscopio El acerelometro Junto con el sensor óptico de frecuencia cardíaca Y el aprendizaje automático del dispositivo El Apple Watch puede detectar sutiles diferencias En el movimiento muscular Y la actividad del tendón Lo que permite a los usuarios navegar Con un cursor en la pantalla A través de una serie de gestos de la mano Con un pellizco O con un apertón Assistive Touch en el Apple Watch Permite a los clientes que tienen diferencias En las extremidades Responder más fácilmente a las llamadas entrantes Controlar un puntero de movimiento en la pantalla Y acceder al centro de notificaciones Y al centro de control y más Si puedes ver O sea, ya podemos usar nuestro Apple Watch Ya con el Assistive Touch Y además de esto Lo podemos ya utilizar con los movimientos Y ya con el aprendizaje automático del dispositivo Podemos ya tener nuestros gestos preferidos Para ir a nuestras funciones más cotidianas Hablar amigos un poco del sonido de fondo Si te fijas acá Muchas personas han estado hablando acerca de esta imagen Que ves acá Y es un pequeño rediseño Acerca de Background Sounds Actualmente no tenemos este diseño Probablemente esto sea iOS 15 No sabemos todavía si va a ser iOS 15 Pero al parecer Apple lo ha publicado en su página principal Me imagino que podría ser una nueva funcionalidad de iOS 15 Dice aquí que los sonidos de fondo Como los sonidos del océano La lluvia, rollo Ayudan a minimizar las distracciones Y ayudan a los usuarios a concentrarse Y mantener la calma o descansar Tenemos amigos otras características Que vendrán a finales de este año Incluye Sounds Action Tenemos la configuración de pantalla Y el tamaño de texto Y las nuevas personalizaciones de los emojis Podemos personalizar más los emojis Tal cual lo hacemos ya en iOS 14 Pero muy probablemente con iOS 15 Los podemos personalizar aún más Tenemos Apple Fitness Plus Que de hecho este servicio Ya lo había presentado Apple anteriormente Y tenemos acá más información Que de igual forma si la quieres leer Te puedo dejar la página En la descripción del video Pues prácticamente Eso es el video más importante de hoy Amigos La funcionalidad más importante Es que ya vas a poder utilizar O si lo quieres utilizar de esa forma El Apple Watch Ya con los gestos Pues hasta aquí te dejaré el video Espero que te haya gustado Espero que te haya servido Si es así Apóyame por favor Siempre con tu like Con tu comentario No olvides suscribirte Totalmente gratuito Nos vemos si Dios quiera Amigos En un próximo segmento Hasta la próxima Un abrazo a todos Bye bye Un abrazo a todos